Se ha lanzado el tráiler del episodio 15 de la serie Zafir, que está protagonizada por Ozheya Seilhan Chan, y se transmitirá por ATV los lunes por la noche. En el episodio 15 que veremos el lunes, 11 de diciembre muchas situaciones inesperadas cambiarán el giro de la historia. Ates y Yaman sin saberlos está al final del cañón de un sicario que los persigue y estarán en la línea entre la vida y la muerte. Por otro lado Ates conocerá a Agunes, una joven que viene a cambiar esta historia y a darle más emoción e intriga. Los problemas entre Bural y Ghul Fem será cada vez más grandes, y ambos estarán inmersos en una lucha de uno contra otro. Pues aunque Bural se enteró de una verdad que estuvo oculta por mucho tiempo, el rencor que siente no lo dejará hasta que siente que ha acabado con toda la familia Ghul Soy. Feraye, por su parte, desesperada por todo lo que está viviendo, y al ver que Yaman estuvo en la línea de fuego, decide tomar medidas por sus propias manos. Este primer avance ocupó uno de los primeros lugares en la agenda de la audiencia que quería ver los detalles del próximo episodio. No se pierdan este lunes, 11 de diciembre el episodio 15 de Zafir que nos trae nuevos personajes y situaciones inesperadas. Hasta la próxima. ¡Gracias!